Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas al mexicano Pitbull Cruz dale like a este video si apoyas a Isaac Cruz llegamos al día más esperado en este video voy a darte los canales los horarios y donde ver la pelea de Pitbull Cruz versus Rayo Valenzuela amigos por el peso ligero esta pelea va a ser de preestelar va a ser una digamos de las primeras se van en los Estados Unidos los ángeles que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de la pelea de Pitbull Cruz versus Rayo Valenzuela que para México Centroamérica va a comenzar a las 8 pm Panamá Colombia Perú Ecuador 9 pm Estados Unidos Bolivia Venezuela Cuba Puerto Rico República Dominicana 10 pm Argentina Uruguay Chile Brasil 11 pm en España lo pasarán a las 3 am ya del día siguiente muchos me dicen que a donde van a transmitir esta pelea de Pitbull Cruz versus Rayo Valenzuela ok amigo noticias para México por TV Azteca Deporte o Box Azteca para otros países por la señal de Spian o Star Plus también lo pueden ver con Paga por Dance o PPB amigos si quieren ver esta pelea de Pitbull Cruz versus Rayo Valenzuela totalmente en vivo y gratis nada más tienen que suscribirse a este canal está pactado para darse ya sábado 3 de agosto de este año 2024 déjenme saber en acá los comentarios a cuál de estos dos peleadores estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les voy a traer más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todas las peleas correspondientes de este año 2024 bueno amigos de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy Entérate con Víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo